Y cada vez que lo miro me río porque no hacía nada, lo único que hacía era brincar así, nomás brincando, no sabía nada. No sabía bailar, no sabía nada. Toda la gente se estaba riendo de mí, porque estaba haciendo como chiste. ¿Cómo sentiste? Yo sentí que estaba en otro lugar que no era el mío, pero después de eso fue cuando empecé más, con el tribal y todo eso, y así siguió, y aquí ando ahorita con el grupo. Las botas picudas es una parte importante para el baile tribal, para la música tribal, para lo que es la tradición del tribal. Nosotros sí hacemos el tribal limpio, usar los pasos que siempre han nacido para el tribal, como empezó en México, aquí ya le ponen mucho como breakdance y todo eso, o el sheffield, eso ya no es nada parte del tribal. Yo pienso que el tribal siempre ha sido identificado por las botas picudas. Yo pienso que nada lo va a cambiar. Cuando yo empecé, a mí no me gustaba. Al principio a mí no me gustaban estos pantalones, yo decía, pues están muy pegados, son para mujer. ¿Qué dicen los haters? Eso era yo. Yo como me molestaba mirar a alguien que trajera el pantalón pegado, yo decía, parece mujer. Esos pantalones pegados son para la mujer, ¿no? Y yo usaba los normales, como los jeans normales. Y nosotros todos decíamos, no, pues eso no está bien, no me voy a mirar bien. El güerito y el tigre parrandero. Cuando yo inicié el grupo, yo lo inicié primero como que era un baile, no más, ¿no? Después cuando ellos miraron que empecé el grupo, empezaron a llegar preguntándome, hey, ¿me puedo unir a tu grupo? Yo decía, pues sí, está bien. Y me preguntaban, ¿qué es lo que necesitas para estar en el grupo? Yo lo único que les dije, lo que les digo siempre, lo único que necesitas es tener corazón y ganas de estar unido con la demás gente y pues tratar de estar en familia. Después empecé a hacer el grupo un poquito más grande y más o menos he tratado de hacerlo para que sea como una parte donde te quites el estrés, como si estás triste, ¿no? Te juntas en grupo, entre todos, pues animar al que se siente mal y entre todos, pues tratar de olvidar todo lo malo que pasó durante la semana y esperar con muchas ganas el fin de semana para poder ir a bailar todos en grupo. Para nosotros, esto es una familia también. El grupo para nosotros es como una familia, estamos unidos solo un día, nada más, porque después de ese día todos volvemos a lo normal, cada quien a su trabajo, con su familia, a su casa. Cuando llega el fin de semana, la familia se vuelve a unir. ¡Suscríbete al canal!